Banco Credit Co-op, el principal banco cooperativo de Argentina y de América Latina, no solo ofrece líneas de crédito para necesidades de financiamiento, sino que también dispone de cajas de ahorro en dólares, además de en pesos. En ocasiones, puede ser algo complicado conocer cómo abrir una caja de ahorro en dólares con Credit Co-op, cuáles son los límites de ingreso y los requisitos para disfrutar de este tipo de producto bancario. Quédate que en este video te contamos todo. Suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre este tema. ¿Cómo funciona la caja de ahorro en dólares de Banco Credit Co-op? Banco Credit Co-op y su caja de ahorro en dólares son muy similares al resto de cajas en el mercado bancario, es decir, el producto bancario básico centrado en el ahorro y que no tiene bonificaciones ni un gran número de servicios añadidos. La mayor rentabilidad de esta opción no viene por los tipos de interés, sino de tener la plata en una divisa que generalmente es mucho más estable y menos inflacionaria que el peso. Además, otra ventaja es poder recibir transferencias directamente en dólares pagando las comisiones correspondientes, aunque en el hipotético caso de pesificación o de un corralito, estos ahorros podrían verse afectados al estar dentro del sistema bancario argentino. ¿Puedo depositar dólares en mi caja de ahorro Banco Credit Co-op? Podés recibir en tu caja de ahorro en dólares de Banco Credit Co-op transferencias internacionales en dólares siempre que el motivo esté listado como concepto para recibir transferencias según el BCRA y que tu cuenta tenga una antigüedad superior a 180 días, como marca la comunicación a 7.072 del BCRA. Aunque lo más habitual es usar la banca Internet para comprar hasta 200 dólares mensuales en el mercado único y libre de cambios que permite la regulación. Están habilitados a esta compra las personas con ingresos demostrables y que no disfruten de condiciones ventajosas en planes sociales ni créditos promovidos por el gobierno y que tampoco hayan comprado dólar-bolsa en los últimos 90 días, entre otros requisitos. Abrir una caja de ahorro en dólares en Banco Credit Co-op guía paso a paso. Por desgracia, no es posible hacerlo a distancia y abrir una caja de ahorro en dólares en Banco Credit Co-op implica desplazarse a una de sus filiales, cuyo listado podés obtener visitando su página web. El proceso en sí no es difícil, sobre todo si tenés en cuenta los siguientes pasos para abrirla. Visita una de sus sucursales en horario de apertura, normalmente de 10 a 15 h. Esperá tu turno y entonces solicita la apertura de una caja de ahorro en dólares, lo que supondrá abrir también una caja de ahorro en pesos si no tenés ya aún el banco. Llená el formulario con los datos solicitados y elegí los servicios adicionales que necesites, si hay alguno de tu interés. Comproba las condiciones y firma la solicitud. Así habrás completado la apertura y vas a poder recibir tus credenciales de acceso a la banca Internet y los productos asociados como la tarjeta de débito. Requisitos para abrir una caja de ahorro en dólares en Banco Credit Co-op Ahora que ya sabés cómo abrir una caja de ahorro en dólares en Banco Credit Co-op, antes de proceder es esencial comprobar que cumplís los requisitos, entre los cuales están tener DNI Constancia de Quid Diagonal Quid o CDI Certificado de ingresos o algún otro documento para demostrar tu solvencia Constancia de domicilio Costo de la caja de ahorro en dólares de Banco Credit Co-op Aunque las cajas en pesos son gratis por ley, existen costos en la caja de ahorro en dólares de Banco Credit Co-op en concepto de mantenimiento por el simple hecho de tener una cuenta abierta en esta entidad. Gastos de mantenimiento de la caja de ahorro en dólares de Banco Credit Co-op 10 dólares mensuales Si tenés pensando enviar o recibir transferencias internacionales, Estas son bastante caras porque no utilizan el sistema de transferencias locales de WISE, sino el sistema SWIFT. Además, a los gastos de esta tabla hay que sumarles el diferencial entre el tipo de cambio medio en cada momento y el que Banco Credit Co-op aplica como cambio propio, lo que encarece todavía más estas operaciones. A continuación te describimos las comisiones de la caja de ahorro en dólares de Banco Credit Co-op por transferencias internacionales. Envío de transferencias internacionales de 500 dólares o menos, el costo es de 18,15 dólares y gastos mensajería o corresponsal de 30,25 dólares. Para envío de transferencias internacionales, de 501 a 1,000 dólares, el costo es de 30,25 dólares y gastos mensajería de 30,25 dólares. Para envío de transferencias internacionales de 1,001 dólares o más, los costos son de 0,30%, mínimo 90,75%. Más gastos mensajería de 30,25 dólares. Para recepción de transferencias internacionales, de 500 dólares o menos, la comisión es de 18,15 dólares. Para recepción de transferencias internacionales, desde 501 dólares a 1,000 dólares, la comisión es de 130,25 dólares. Para recepción de transferencias internacionales, de 1,001 dólares o más, la comisión es de 0,20%, mínimo 90,75%. Banco Crédit Co-op. Información de contacto. En caso de necesitar más información sobre la caja de ahorro en dólares de Crédit Co-op, disponés de las siguientes vías de contacto con este banco. Atención telefónica. 0800 10 888 4500. De lunes a viernes de 8 a 8. Atención por WhatsApp. Más 5491 1 390 9 4500. Gracias por visitar de Finanzas. Si el vídeo ha sido de tu agrado, por favor, considera suscribirte, ya que recibirás más información de este estilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!